En el año 2023, Cruz Roja Mexicana continuó con su compromiso de servicio hacia la comunidad, alcanzando logros significativos en diversas áreas. Con un total de 5.371.820 servicios médicos prestados, Cruz Roja Mexicana aseguró atención de calidad para aquellos que más lo necesitan en todo el país. Contamos con un amplio parque vehicular que consta de 2.501 vehículos. Esta infraestructura nos permite garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia, abarcando operaciones de rescate en montaña, atención prehospitalaria y búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Con 150 planteles del TUM y 18 escuelas de enfermería, Cruz Roja Mexicana contribuyó al fortalecimiento del sistema de salud, formando profesionales comprometidos con la atención médica de calidad. Se impartieron 6.578 cursos en áreas clave de primeros auxilios, prevención de enfermedades y gestión de emergencias, alcanzando a personas en comunidades de todo México. Nuestras instalaciones sirvieron como centros de apoyo y preparación, mientras que nuestro programa de resiliencia comunitaria brindó herramientas vitales para enfrentar desafíos en momentos de crisis. En la ruta migratoria, Cruz Roja Mexicana continuó con su labor humanitaria, proporcionando atención médica y alimentos a migrantes en tránsito. Después del impacto de Otis, se desplegaron 173 vehículos de carga, para distribuir y entregar un total de 4.418 toneladas de ayuda humanitaria en 67 comunidades afectadas. Se proporcionaron 13.625 atenciones médicas en diversas localidades. Se facilitaron 1.685 contactos entre familiares y se distribuyeron 16.000 comidas calientes. Con cada acción, Cruz Roja Mexicana reafirma su compromiso de humanidad, solidaridad y servicio hacia aquellos que más lo necesitan. Juntos, construimos un futuro más seguro y resiliente para todos. Cruz Roja Mexicana, siempre contigo.